Bueno Miguel, en marzo del 2012 firmaste con el equipo de Águilas. Recordamos que fue toda la familia para presenciar el acto de la firma con Águilas del Zulia. Pero todo ha pasado muy rápido, la posibilidad de lanzar en ronda eliminatoria y ahora en post-temporada. ¿Cómo evalúas todo lo que te ha ocurrido desde marzo cuando firmaste con Águilas? Bueno, yo me contento de firmar con las Águilas del Zulia y bueno, esto fue una oportunidad muy grande que me dio para Águilas de estar aquí, compartiendo con ellos desde el mes de octubre que llegué aquí, de intrusional, y bueno, estoy haciendo mi trabajo aquí y estoy muy contento con lo que estoy haciendo. Miguel, ¿hay una diferencia entre haber lanzado la ronda eliminatoria y ahora en round robin? Bueno, sí, hay una diferencia muy grande. La ronda eliminatoria fue algo muy distinto aquí a round robin. Aquí está para ganar, para clasificar, para ganar campeones. Y eso es lo que se debe, pues. Hacer mis números buenos y hacerlo bien. Hay mayor presión, mayor responsabilidad, mayor compromiso. Ahora en los juegos de post-temporada. Bueno, yo creo que ese es mayor responsabilidad, mayor compromiso, porque es algo muy importante ganar los juegos aquí a round robin. Y bueno, seguiré adelante. En lo que ha sido este año, ¿qué elementos ahora has adicionado a tus picheos? ¿Has perfeccionado algo en particular? Bueno, sí, he perfeccionado mis picheos en particular. El rider, lo estoy trabajando mucho, mi curva, el cambio, la recta. Pero bueno, gracias a Dios todo me ha salido bien y todo mi picheo también. Una de las cosas importantes, Miguel, tuya, es que la relación de boletos y ponches es muy buena. Y se dice en el béisbol que todos los zurdos que coloquen la bola en estrés pueden ser exitosos. Eso realmente ha sido así para ti, tanto en Estados Unidos como en Venezuela. Es decir, el colocarte rápidamente por encima en el conteo. Bueno, sí, eso lo he trabajado mucho. Eso es lo que más me gusta, pues, relacionado a los picheos, los ponches, cuando va a ser por bolas y los sin. Las tres cosas están ahí en los mismos números, están las tres cosas, pues. Los picheos, los ponches y la hace por bolas, pues. La meta para el próximo año es poder ser abridor en Venezuela. Eso es lo que quiero, ser abridor. Y ojalá que me dejen jugar aquí en Venezuela, que ese me anhelo, pues. Quiero jugar siempre con la salida del sur y estar siempre con el equipo. ¿De qué manera te puede ayudar esta experiencia ahora cuando vayas a Estados Unidos? Me va a ayudar mucho, me va a ayudar mucho, porque hay muchos bateores, grandes ligas, profesionales, con más fuerza. Y bueno, gracias a Dios, si este año voy a estar en la clase de media, me va a ayudar mucho. ¿Sientes que ahora tienes más confianza en tus picheos? Sí, tengo demasiada confianza en el picheo.